Pues bueno, me acuerdo que después de Salamanca Vuelvo a Lezama Hago la pretemporada, creo que fue Y bueno, pues el entrenador Creo que era Heinkes O Luis Fernández La verdad es que no lo recuerdo bien Pues bueno, me comentan que Quizá vaya a tener tampoco Que no voy a tener muchos minutos Y el Sevilla Pues bueno, por medio de Monchi Insiste bastante en la cesión Y voy para allí Pues bueno, pues también un poco Ahí sí que En esa cesión La verdad es que me sentí un poco Abrumado porque bueno El Sevilla llevaba mil años en Primera División Y acababa de descender y Lo veía como algo Algo Muy gordo, ¿no? Para mí, por así decirlo Algo medio irreal para mí Y bueno, pues la verdad es que voy allí Coincido Con Loren y con Taira Del Salamanca Y también se me hace sencillo Lo que es la integración En el grupo Coincido además bastante Con canteranos De allí Que solían subir a menudo Con nosotros Y bueno, pues Empiezo jugando La dinámica no es positiva Y los resultados no acaban de llegar Teníamos la presión Pues bueno De todo Sevilla Por así decirlo De sacar resultados Bueno El míster No sé A partir de qué jornada Hace un par de cambios A nivel defensivo Porque estábamos encajando goles Y bueno Pues en esa me veo Quizá un poquito Fuera del once Pero bueno La verdad es que Prácticamente Iba convocado Todos los partidos Solía salir En cuanto El resultado Más o menos Será favorable Para 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 defendernos Un poquito más Sí que es cierto Que juego de lateral Creo que no es mi posición O no ha sido nunca Mi posición Buena Pero bueno En esa época Estaba Loren Estaba Pepe Navarro Que eran Bueno Auténticos Mastodontes A lado mío Para jugar De central Y bueno Pues estaba jugando más De lateral derecho Y bueno Pues No jugué tanto Pero bueno También una experiencia Muy bonita Encima conseguimos El ascenso Los dos Los dos partidos De derbi Contra el Betis Los conseguimos ganar O sea que Imagínate Si en Salamanca Eres conocido Pues en Sevilla Eres el doble conocido Que vas primero Vas ganando A los del Betis Que es ya Pues La hostia Entonces bueno Pues la verdad es que A ese nivel Pues Pues también Muy contento También me fui con mi mujer O sea que también Tranquilo En ese Pero no me fui con mi mujer